Es un taller sobre grabación y edición audiovisual, en el que ellos mismos tienen que generar una pequeña historia, decidir cómo quieren que se vea y se escuche y posteriormente grabarla y editarla, todo ello en tres horas y media, así que vamos un poquito justos de tiempo, pero creemos que nos dará tiempo y que podrán asimilar todos los conocimientos. No todos los participantes son de aquí, de Alcañiz, sino que se han acercado de localidades cercanas también, así que contentos con esa recepción, no solo aquí, sino en toda la zona. Me llamó la atención que se hiciera un curso en Alcañiz, encima gratuito, y que fuera de la orientación de cámaras, como hacer fotografías, como editar vídeos. Es un curso muy básico, pero bueno, para sentar según cosas o dudas que a lo mejor puedas tener, siempre te ayuda. Es como una primera toma de contacto, para ver si siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, y bueno, pues he decidido a ver si de verdad me gustaba, y bueno, de momento una manera así de tomar contacto y ver si realmente es lo que me espero o no. A ver, en principio me ha parecido un poco complicado, pero ahora que no estoy entendiendo todo, me ha parecido más fácil. Pero en el momento está divertido y los planes que nos proponen están chulos. Me gustaría más por llevar el tema de la cámara, porque yo lo de salir de actor y tal a mí me da mucha vergüenza, pero no sé, está mola, mola. Traemos materiales profesionales, cámaras y programas de edición, y que permita que conozcan un poco estas herramientas, que aprendan a usar lo mínimo y lo básico, y que sobre todo aprendan también a eso, a trasladar historias a imágenes y a sonidos. Les hemos dejado tiempo para que construyan su historia. Entonces en la siguiente parte del taller, que continuaremos a las 5 de la tarde, la idea será que directamente vayan a grabar esas historias, las editaremos rápidamente los diferentes planos y acabaremos con el visionado de su producto final.